Cuando vimos las condiciones de borde, habíamos visto que la discontinuidad que había de pasar de, por ejemplo, una superficie con densidad de carga sigma, sabíamos que la discontinuidad que había en el campo eléctrico era igual a sigma sobre epsilon 0 por el vector n, el normal. Esto tenía que ver, por supuesto, con cómo cambiaban las componentes perpendiculares a la superficie por debajo y por arriba. Bueno, el hecho entonces era que teníamos que la diferencia entre el campo eléctrico por arriba menos el campo eléctrico por abajo, la discontinuidad era, la diferencia era igual a sigma sobre epsilon 0 en el inversor n. Como sabemos que dentro de un conductor el campo eléctrico es 0, esto hace que nos quede solo el campo eléctrico que apunta hacia afuera, en ese caso va a tener que ser lo que tenemos del otro lado, sigma sobre epsilon 0 en el inversor. Esto es consistente con lo que habíamos dicho de que el campo es normal a la superficie en estos casos. Además de las condiciones que teníamos para los campos afuera y adentro, o en sus componentes por arriba o hacia abajo, como habíamos visto, también teníamos condiciones sobre el potencial, que era continuo, pero además sobre la derivada del potencial, donde teníamos que la resta de las derivadas normales definidas de esta forma era igual a menos sigma sobre epsilon 0. Haciendo lo mismo, teniendo el B como 0 adentro, y despejando sigma, tendremos sigma igual a menos epsilon 0, derivada de B de R. Estas dos ecuaciones entonces nos pueden permitir calcular la carga superficial en un conductor, y esto se puede hacer siempre que tengamos el E o el B. En presencia de un campo eléctrico, la carga superficial siempre va a sentir una fuerza. La fuerza por unidad de área, F, es igual a sigma por E. Ahora, el problema que tendríamos con esto es que el campo eléctrico es discontinuo, como lo habíamos visto, y entonces la pregunta es qué campo eléctrico tomamos, el de afuera o el de adentro. Y lo que vamos a hacer es tomar el promedio. Entonces lo que dijimos, F es igual a sigma por E, pero acá va a ser el E promedio, y eso va a ser un medio E arriba más E abajo por el sigma. Veamos de dónde viene esto. Tomemos un pedazo de superficie como el que estamos tomando acá, y este pedazo de superficie es la que contiene adentro el punto que estamos considerando. Como ya hemos hecho antes, tomamos que sea suficientemente chico como para que podamos tomar que en esa área es plano la superficie. Y además la densidad, que sea constante, la densidad de carga. El campo total, entonces, consiste en dos partes. Va a ser el campo que tiene que ver con el pedazo, con esta parte, más el campo que pueda tener que ver con cualquier otra cosa, ya sea otras regiones de la superficie o fuentes externas. Por un lado, la fuerza sobre este pedazo no puede hacer una fuerza sobre sí mismo, de la misma forma de que uno no puede hacer una fuerza sobre sí mismo para levantarse, siempre requiere de otra cosa. Por lo tanto, la fuerza que consideremos sobre esta parte, tiene que ser debida a todo lo que tenga que ver con lo exterior. Y acá no tenemos ninguna discontinuidad. La discontinuidad justamente va a venir da por lo que tiene que ver con esta parte. Por ejemplo, cuando vimos el campo del disco, sabíamos que el campo eléctrico tenía cierta expresión, pero cuando R tendía a infinito, o mejor dicho, cuando Z era mucho más chico que R, lo que teníamos era que el campo eléctrico por arriba, como lo estamos tomando, era sigma sobre 2 epsilon 0. Lo mismo podríamos tomarlo hacia abajo. Ocurría lo mismo en otros ejemplos, y entonces, en este caso, tomando un disco suficientemente chico, o una parte de lo mismo ocurría también, por ejemplo, para el plano, y para otras geometrías, siempre producen el mismo resultado. Lo que tenemos entonces, es que podemos decir que el campo arriba es igual a todo lo otro más lo que dijimos recién, sigma sobre 2 epsilon 0 en el inversor. Haciendo lo mismo hacia abajo, tenemos E0 más, o mejor dicho, menos sigma sobre 2 epsilon 0 en el inversor. ¿Qué pasa si entonces utilizamos esto, este sistema, para saber quién es el E de todo lo otro? Si sumamos estas dos cosas, esto se cancelará. Tendremos de un lado EU más ED, y acá tendremos 2 E0, que lo pasamos hacia otro lado, obteniéndole un medio, multiplicando por sigma, recuperaríamos la fuerza que estamos considerando, ya que esto es sólo para una parte. Y esto entonces es lo que habíamos definido como el E promedio, poco justificando de dónde venía eso. Para esto entonces, tuvimos que asumir que este pedazo es suficientemente chico, como para que el campo de sí mismo no actúe sobre sí mismo, o por lo menos lo haga de una forma suficientemente débil, como para no tomarlo en cuenta. Y también estamos considerando que la distancia por arriba o por abajo del pedazo es suficientemente chica, de modo que podamos tomarlo como sigma sobre 2 epsilon 0, como hemos visto en los ejemplos. Entonces, esto vale para cualquier carga superficial. El promedio lo que hace es sacar entonces la contribución del pedazo, y en el caso particular de que tengamos un conductor, el campo es directamente sigma sobre epsilon 0 en el versor, como dijimos. Eso hace entonces que el promedio para ese caso sea lo que tenemos, sigma epsilon 0 en el versor sobre 2, o sea que aparece un 2. La fuerza es multiplicada por sigma, así que esa fuerza por unidad de área es sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0 en el versor. Esto nos da una presión hacia afuera sobre la superficie, que llamaremos presión electrostática, que no depende del signo de sigma, por lo tanto lo que hacemos es quedarnos con la magnitud de lo que tenemos, es sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0, y en términos del campo eléctrico o su magnitud en sigma sobre epsilon 0, podemos describirlo como epsilon 0 que compensa L cuadrado, con E, en este caso, sigma sobre epsilon 0. Esta es la presión electrostática que es muy importante. que es la gente leía la presión que es un que es una lo que ejerce